En el mundo del baloncesto femenino, pocos brillan tan intensamente como Skyler Dick Hinsesmith. Conocida no solo por sus habilidades excepcionales en la cancha, sino también por su belleza, Skyler te dará una razón adicional para despertarte en medio de la noche para ver un partido en el que ella juegue. En este vídeo, te contaré la historia de su éxito y al final conocerás cómo está viviendo en la actualidad. Skyler K. Dick Hinsesmith nació en una gran familia estadounidense el 2 de agosto de 1990. Tiene tres hermanos mayores y una hermana menor. Skyler asistió a la escuela Washington en South Bend, Indiana, donde su talento en el baloncesto realmente comenzó a brillar. Jugando en el equipo escolar, logró un éxito excepcional al ganar el título de Miss Baloncesto de Indiana en 2009. Para cuando estaba lista para ingresar a la universidad, estaba promediando 25,9 puntos por juego, lo que la colocaba en el tercer lugar en puntuación total entre las chicas en Indiana. En 2009, a pesar de que la Universidad de Stanford quería reclutarla para su equipo, Diggins decidió asistir a la Universidad de Notre Dame, donde continuó su carrera de baloncesto uniéndose al equipo colegial de los Fighting Irish. Su tiempo en Notre Dame fue legendario. En su primer año, rompió cuatro récords para novatas, anotando 484 puntos y entregando 112 asistencias. En el torneo de la NCAA de 2010, brilló al anotar 31 puntos en su debut. Su segundo año fue igual de destacado. Antes de que terminara la temporada, alcanzó la marca de 1,000 puntos en su carrera, convirtiéndose en la segunda jugadora de baloncesto en la historia de la universidad en lograrlo antes de terminar su segundo año. En esa misma temporada, Skyler fue nombrada la jugadora más destacada de la región de Dayton de la NCAA. Además, ayudó a su equipo a llegar a la final de la temporada, anotando 28 puntos en el juego de semifinales contra UConn, el equipo mejor clasificado en ese momento. En su temporada junior, Diggins jugó en todos los 39 juegos, anotando 657 puntos, entregando 222 asistencias y logrando 102 robos, lo que la convirtió en la mejor jugadora del año de la Conferencia del Este. También se convirtió en la primera representante de Notre Dame en ganar el premio Nancy Lieberman como la mejor base. En su último año, Skyler alcanzó nuevas alturas al ganar por segunda vez el premio Biggest Player of the Year. Llevó a Notre Dame a la victoria en el campeonato del Biggest y a su tercera aparición consecutiva en el Final Four. Durante su tiempo en la universidad, Diggins ganó numerosos premios y, con un total de 2,357 puntos, terminó su carrera universitaria como la máxima anotadora en la historia de la Universidad de Notre Dame y lideró la NCAA en robos con 381. Su habilidad para dominar en los juegos con tiros precisos, crear oportunidades de ataque y su destreza defensiva la convirtieron en una figura destacada en el mundo del baloncesto universitario femenino. Diggins comenzó su carrera en la WNBA en 2013, cuando fue seleccionada en el tercer lugar de la Lotería de Novatos por el equipo Tulsa Sock. Rápidamente se destacó, promediando 8.5 puntos, 1,9 rebotes y 3.8 asistencias por juego en su temporada de debut. Fue nombrada en el equipo de novatas de la Liga. La temporada 2014 fue un punto de inflexión para Skyler, ya que se convirtió en una estrella de la WNBA, liderando su equipo en puntos anotados. Estableció un récord personal al anotar 34 puntos en un solo juego y fue nombrada la jugadora más valiosa de la Liga. Desafortunadamente, en junio de 2015, Diggins sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior y se perdió el resto de la temporada, incluyendo los playoffs. A pesar de la lesión, fue nombrada titular en el partido de las estrellas de la WNBA por segundo año consecutivo. Skyler regresó con éxito en la temporada 2016, momento en el que el equipo Tulsa Sox se trasladó a Dallas, Texas, y cambió su nombre a Dallas Wins. En 2017, Skyler volvió a estar en forma y jugó en los 34 partidos de la temporada, estableciendo un récord de la WNBA en un partido contra San Antonio Stars, donde anotó un récord de 30 puntos y encestó 7 triples en un solo juego. Fue seleccionada para participar en el juego de las estrellas de la WNBA y ayudó a su equipo a llegar a los playoffs. En general, Skyler terminó la temporada con un promedio de 18.5 puntos por partido, así como un récord personal en asistencias y rebotes. No solo su carrera en el baloncesto estaba avanzando, sino también su vida personal. En mayo de ese mismo año, Skyler se casó con su antiguo novio Daniel Smith, adoptando el apellido Dick Hins Smith. En 2018, Skyler estableció un nuevo récord en su carrera al anotar 35 puntos y capturar 12 rebotes en un solo juego, y fue invitada a su cuarto juego de las estrellas. En 2019, la jugadora de baloncesto decidió tomarse un descanso después del nacimiento de su primer hijo, lo que generó críticas negativas por parte de los fanáticos. Resultó que Skyler había jugado casi toda la temporada 2018 mientras estaba embarazada y no entendía por qué recibió tanta crítica. También reveló que estaba lidiando con la depresión posparto y se quejó de la falta de apoyo por parte de la dirección de Dallas Wings. A principios de 2020, Skyler anunció que no regresaría a jugar para Dallas Wings y, un mes después, firmó un contrato con el equipo Phoenix-Mercury. A pesar de que la temporada 2020 se acortó debido a la pandemia de COVID-19, Dick Hins Smith regresó exitosamente al baloncesto. En un juego en el que vencieron a Connecticut Sun, anotó 33 puntos. El Mercury llegó a los playoffs pero fue eliminado en la segunda ronda. En la siguiente temporada de 2021, Skyler Dick Hins Smith demostró que desempeñaba un papel igualmente importante en Phoenix-Mercury como lo hizo en su equipo anterior, Dallas Wings. Ayudó al Mercury a llegar a la final de los playoffs de la WNBA. Aunque finalmente perdieron 1-3 en la serie al mejor de 3 contra el equipo Chicago Sky, Skyler una vez más fue destacada como una de las mejores jugadoras de su equipo. Como mencioné anteriormente, en abril de 2019, Skyler asumió un nuevo papel como madre de su hijo, a quien llamaron Seven. A fines de la temporada 2022, la jugadora de baloncesto tomó otro receso por razones personales y anunció más tarde que estaba esperando a su segundo hijo, lo que la llevó a perderse toda la temporada 2023. Aún no ha revelado el nombre de su recién nacida hija. Por lo tanto, debido a la ausencia de la jugadora principal en la temporada 2023, Phoenix-Mercury tuvo su peor desempeño, lo que probablemente resultará en que no renueven el contrato de Dick Hins Smith, quien cumplió 33 años este año. La deportista no juega en el extranjero durante la temporada baja, lo cual es raro entre las estrellas de la WNBA. Fuera de la cancha de baloncesto, Skyler está muy involucrada en actividades sociales. Es una firme defensora de combatir la obesidad infantil y es conocida por su dedicación en el campo de la educación y la motivación, especialmente entre las jóvenes. En su tiempo libre, Skyler también trabaja como entrevistadora invitada para ESPN y es modelo de Nike. Ha aparecido en la revista Vogue y ha participado en sesiones de fotos de trajes de baño para Sportsil Estratid. Además, Skyler Dick Hins Smith organiza campamentos Shoot 4 de Sky para niños y niñas de 2 a 12 años en todo el mundo. Sin embargo, el viaje de Skyler Dick Hins Smith aún no ha terminado y la jugadora de baloncesto buscará un nuevo equipo en la temporada baja. En un mundo donde se necesitan modelos a seguir, Skyler Dick Hins Smith se destaca como un faro de esperanza e inspiración. Su historia nos recuerda que con talento, perseverancia y un deseo de hacer cambios, podemos superar las dificultades y motivar a otros en este camino. No olvides dejar comentarios, dar like y suscribirte al canal donde se habla sobre deportes.